Tu mitomanía Estas artistas, princesas, magnates y también deportistas Estás arruinándote, comprando revistas ¿Dónde vamos a parar? Tu mitomanía ya no me parece natural Es una armonía y una tontería espectacular Te pasas el día que si compran brillantes Que se hacen aerobics o si tienen amantes Si van a la nieve o a cazar elefantes Tú te piensas que es normal Vive tu vida con lo tuyo Basta ya, basta ya, es cuestión de orgullo Vive tu vida con tus cosas O vas a terminar cazando mariposas Vive tu vida con lo tuyo Basta ya, basta ya, es cuestión de orgullo Vive tu vida con tus cosas O vas a terminar cazando mariposas Cazando mariposas Cazando mariposas Cazando mariposas Cazando mariposas Tu mitomanía es de antología, tienes que parar Cazando mariposa Cazando mariposa Cazando mariposa Ya no hay más que hablar Que si es la de Dalas y antes era cantante Que luego se opera y se hace un trasplante Y ahora se casa con su propio ayudante ¿Dónde vamos a parar? Su mitomanía es de preocuparse a decir verdad Ya es que desafía a las mismas leyes de la gravedad Tu sueño sería colgarte del aire Los ángeles, monaco, la gente importante Ponerte a su lado aunque fuera un instante Tú te piensas que es normal Vive tu vida con lo tuyo Basta ya, basta ya, es cuestión de orgullo Vive tu vida con tus cosas O vas a terminar cazando mariposas Vive tu vida con lo tuyo Basta ya, basta ya, es cuestión de orgullo Vive tu vida con tus cosas O vas a terminar cazando mariposas Vive tu vida con lo tuyo Basta ya, basta ya, es cuestión de orgullo Vive tu vida con tus cosas O vas a terminar cazando mariposas Vive tu vida con lo tuyo Basta ya, basta ya, es cuestión de orgullo Vive tu vida con tus cosas 115 12 15